Y con amor, este es tu grupo La noche soñé contigo, que me volvías a querer Me desperté de ese sueño amor, miré tu foto y lloré Soñé que me mirabas, y me decías que me amabas Y al oír esas palabras, me di cuenta que soñabas Soñé, soñé, que me volvías a querer Soñé, soñé, miré tu foto y lloré Soñé, soñé, que me volvías a querer Soñé, soñé, y llorando desperté Mi niña, cuanto te extraño Anoche soñé contigo, mi amor venías a buscar Me desperté de ese sueño amor, no me quedo más que llorar Soñé que me abrazabas, y me pedías que te besaras Y al oír esas palabras, me di cuenta que soñabas Soñé, soñé, que me volvías a querer Soñé, soñé, miré tu foto y lloré Soñé, soñé, que me volvías a querer Soñé, 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 llorando desperté Creí que era verdad, pero solo funcionó Soñé, soñé, que me volvías a querer Soñé, soñé, que me volvías a querer Yo soy el rey de la cumbia Yo, te voy a enseñar Como tienes que bailar, este ritmo popular Me vine a lozar, con el rey de la cumbia Así El ritmo fantástico La música electrónica Cumbia Y sabor, y sabor a México Quintana, con el rey de la cumbia Y sabor a México Paco Bins Paco Bins ¡Gracias! 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 Esa chica a la cual me canto yo Ella es esa mujer a la cual le di mi amor Por eso cuando me miente se me ahoga el corazón Y me apaga todas las luces, las luces de este amor Amor, no sé qué va a pasar Si tú no estás, mi vida cambiará Y en vez de sufrir por tu amor Prefiero amar, encontrar otro amor Ella es esa chica a la cual me canto yo Ella es esa mujer a la cual le di mi amor Por eso cuando me miente se me ahoga el corazón Y me apaga todas las luces, las luces de este amor Amor, no sé qué va a pasar Si tú no estás, mi vida cambiará Y en vez de sufrir por tu amor Prefiero amar, encontrar otro amor Para que baile mi vecina Al ritmo de mi cumbia Y vecina la morcha baila cumbia Ahí tiene grasa brosa Y en el baile a todos alborotan A todos quiere comerle la boca Y cuando brinan, a todos miran Con todos quiere, ella baila Es mi morena, es mi vecina Mi palestina, voy a llevar Y cuando me señala a mí, me dice Vení cuando señala para allá Vení para acá Y cuando te señala a ti, no dudes Vení que te lo aseguro yo que te divertirás Y el bajo atómico Y el bajo atómico Que te va a hacer gozar Mi vecina la morcha baila cumbia Ahí tiene grasa brosa Y en el baile a todos alborotan A todos quiere comerle la boca Y cuando brinan, a todos miran Con todos quiere, ella baila Es mi morena, es mi vecina Y palestina, voy a llevar Y cuando me señala a mí, me dice Vení cuando señala para allá Vení para acá Y cuando te señala a ti, no dudes Vení que te lo aseguro yo que te divertirás Cuando me señala a mí, me dice Vení cuando señala para allá Vení para acá Y cuando te señala a ti, no dudes Vení que te lo aseguro yo que te divertirás Vení que te lo aseguro yo que te divertirás Vení que te divertirás Con mucho amor, esto es para ti, tu parte del grupo Químico, químico Recordándote con maquillanía Recordándote con todo mi amor El día iluminó mi vida Y de ese día conquistó mi corazón Por eso todas las cosas me recuerdan a ti Y todas esas canciones te las dedico a ti Por siempre en mi pensamiento tú siempre estarás Y todas aquellas huellas flamas se borrarán Recordándote por siempre mía Recordándote con todo mi amor Y si tú regresas te daré mi vida Y todas las noches serán para ti Mi niña, cuánto te extraño Por favor regresa a mí Y tú regresas te daré mi vida Y tú regresas te daré mi vida Y tú regresas te daré mi vida Recordándote con aquella niña Recordándote con todo mi amor Que un día iluminó mi vida Y de ese día conquistó mi corazón Por eso todas las cosas me recuerdan a ti Y todas esas canciones te las dedico a ti Por siempre en mi pensamiento tú siempre estarás Y todas aquellas huellas jamás se borrarán Recordándote por siempre mía Recordándote con todo mi amor Y si tú regresas te daré mi vida Y todas las noches llegan para ti Para ti Para ti Cumbia Música Música Marcando el ritmo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tama, tú lo dijiste y se hizo El ritmo fantástico, la música electrónica Tama, tú lo dijiste y se hizo El ritmo fantástico, la música electrónica Que solita quería ir a bailar, pues sus amigas quería disfrutar Entonces yo le dije que no, y ella me dijo se terminó Y solito me tuve que quedar, de otro lado tuve que ir a bailar Y solito me quedé, tratando de encontrar una morena Y solito me quedé, tratando de encontrar una morena Que baile mi cumbia bien como lo hacía Antonella 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 Antonella Y solito me quedé, tratando de encontrar una morena Y solito me quedé, tratando de encontrar una morena Que baile mi cumbia bien como lo hacía Antonella Y solito me quedé, tratando de encontrar una morena Que baile mi cumbia bien como lo hacía Antonella Como lo hacía Antonella Como lo hacía Antonella Como lo hacía Antonella Como lo siento, mamá Un gran saludo para nuestros amigos En el Distrito Federal David López y su sonido tumbado Y Vandela Regis y su sonido genchili Grupo King Kong Y Vandela Regis y su sonido genchili Grupo King Kong Y Vandela Regis y su sonido genchili 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!